Continúa el tour, como ya le adelantábamos, el tour Corcholat a lo largo del país. ¿Dónde andan Claudia Sheinbaum? Pachuca. Estuvo en Pachuca, Hidalgo, donde organizó su segunda asamblea informativa. Durante este evento, la precandidata dijo que los tiempos de Calladita te ves más bonita quedaron atrás porque dijo que el actual gobierno ha combatido la misoginia y el machismo.